Hola, Namaste a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevista en Swanland Yoga Studio. En el mes de febrero solemos hablar del amor por el tema de Saint Valentin, pues nosotros lo hablamos desde el punto de vista de bienestar, de autoestima y de relación de parejas. Y para esto hemos invitado a una experta, Silvia Cungos. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días, Silvia. Silvia es psicóloga y conferenciante experta en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja. Ha publicado varios libros muy importantes, este por ejemplo ya 20 ediciones. Y lo que me gusta mucho son tus eventos que se llaman Objetivo Amarte. Delante de una audiencia enorme recibe preguntas, por lo que he visto, lo que en nuestro mundo del yoga llamamos satsang. Entonces la gente viene a preguntar a la gente que sabe, los expertos. Y hoy vamos a hablar de relaciones sanas, del tema de la autoestima, que nos parece muy importante como quererse. Y vamos a ampliar estos contenidos de autocompasión, de autoestima, de amor hacia sí mismo en nuestra plataforma este mes con la nueva serie de yoga y meditación sobre self-compassion, la autocompasión. Hola, Silvia. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que viajas mucho, que tienes una gira enorme que está llegando. Es un placer, muchas gracias. Próximas fechas, para decirlo, próximas fechas de tus eventos en Barcelona. Sí, estaremos en, de hecho ya habíamos acabado la gira, pero vamos añadiendo ciudades porque nos está costando dejarlo y estaremos el 4 de marzo. Hemos abierto una nueva fecha en Barcelona, en el Teatro La Romea, para una nueva edición que ya se está llenando bastante rápido y estamos muy contentos, la verdad. Pues dejamos la información en la descripción del vídeo para que podáis apuntaros a estos eventos. En tus libros dices que el primer ingrediente para tener una relación sana es tener una fuerte autoestima. ¿Es tan importante? Sí, sin duda. La autoestima es la base y la clave de nuestro bienestar. El cómo te sientes contigo mismo, si sientes que eres una persona valiosa, que eres capaz de conseguir los objetivos que tú te propongas, de tener éxito en la vida, si sientes que mereces recibir amor, que te pasen cosas buenas, eso evidentemente te va a llevar a que te comportes de una forma concreta y también que te relaciones con aquellas personas que te rodean de una manera determinada. Es algo esencial que determina totalmente la calidad de nuestra vida. ¿Y esa autoestima de qué depende? Bueno, la autoestima, ese cómo me valoro yo a mí mismo, depende y se crea sobre todo en la etapa de la infancia. Hay una parte pequeña que se considera que es biológica, es decir, igual que la capacidad de resiliencia, que hay personas que ya nacen genéticamente siendo más resilientes o tienen más facilidad para adaptarse a las circunstancias que otros. La autoestima también, hay quien tiene más facilidad para valorarse y encontrar lo positivo en sí mismo que otro, pero sobre todo tiene un origen ambiental, es decir, en función del entorno en el que tú crezcas, del vínculo y tipo de relación que tú tengas con tus padres, si tus padres te educan y te tratan desde pequeño con cariño, dándote afecto, haciéndote sentir amado, importante, valioso, con su forma de tratarte o no, o tienes unos padres que te insultan, que te humillan, que te pegan, que abusan. Todo esto hace que el niño, para quien los padres son sus referentes y de quien saca la información de cómo es él, llegue a unas conclusiones u otras del valor que tiene. Entonces, si tus padres no te hacen sentir valioso, tú sientes que no lo eres y de adulto eso te va a condicionar y te vas a comportar de una forma u otra. Por eso es tan importante entender de dónde venimos. Entonces, si hemos recibido más o menos amor, depende de qué tipo de amor, un amor con presión, un amor con mucho cariño, un amor con mucha disciplina y mucha presión, va a afectar el tipo de relaciones que vamos a crear. No solo la persona que vamos a elegir, pero también lo que nosotros mismos vamos a crear en esta relación. Claro, primero nos afectará el tipo de vínculo que tengamos con nuestros padres y cómo nos traten y eduquen, nos afectará cómo nos relacionemos con nosotros mismos. Si mi padre me hace sentir que por mucho que yo me esfuerce, nunca hago suficiente para él porque es muy exigente, porque siempre pide más. Yo luego, cuando sea adulta, es probable que sea una persona que puede que tenga probablemente mucho éxito, pero por mucho éxito que tenga y que alcance, en el fondo es como que siento que nunca hago suficiente y siempre necesito más. Es decir, me va a condicionar a la relación conmigo y luego también a la relación que yo voy a crear con las otras personas. Al final, lo que vemos en casa y la forma en la que nos tratan es lo que nosotros entendemos como amor y crecemos con esa idea de amor. Si vemos maltrato, si vemos indiferencia entre nuestros padres, etcétera, es lo que para nosotros es amor y es en el tipo de entorno en el que nos vamos a sentir cómodos, es lo que nos va a ser familiar. Entonces, de forma inconsciente decimos que atraemos algo parecido porque ahí nos sentimos cómodos. Cuando encontramos una persona con características parecidas a ese padre o esa madre, eso nos atrae porque eso es casa para nosotros, aunque sea tóxico. ¿Pero puede haber las dos cosas? ¿Reproducir lo que hemos visto en casa o rechazar? Sí, exacto. Podemos reproducirlo porque hemos quedado programados de forma automática, que es lo que nos pasa muchas veces. Hay otros casos que, como eso les ha hecho sufrir mucho, lo rechazan al 100% y luego hay las personas que son conscientes, que se detienen, analizan, reflexionan, se meten para adentro y toman conciencia de qué es lo que ha pasado, por qué eso me ha dañado, qué es lo que puedo aprender de esa historia que yo he tenido, de esas experiencias y entonces es cuando pueden decidir. Cuando uno es consciente y entiende, puede elegir qué es lo mejor. Fíjate que hay padres a los que, por ejemplo, hay hijos cuyos padres han sido muy estrictos y nunca les han dejado salir. Yo lo veo en la consulta. Es que cuando era adolescente mi padre no me dejaba hacer nada, entonces ellos con sus hijos les dejan hacer todo y eso es tan poco sano como lo otro. Tienes que poner límites a tus hijos y entonces está la persona que encuentra ese punto intermedio y dice, bueno, lo ideal es poder negociar con mi hijo, ponerle límites, pero permitirle también otras cosas. Eso es lo importante. Y cuando te ha faltado de niño, ¿cómo haces para desarrollarlo de adulto, esta autoestima? Haciendo un proceso de autoconocimiento y de crecimiento personal. Es muy importante indagar, ir hacia adentro. Por eso yo siempre organizo actividades y eventos que van hacia esa dirección. Ir hacia adentro es revisar de dónde vienes, qué es lo que tú has vivido para entender por qué eres así, por qué te relacionas contigo de la manera que lo haces, por qué no te amas, por qué no te reconoces las cosas buenas, etcétera, y por qué eliges esos tipos de personas que eliges. Entonces hay que indagar, hay que poner luz y a partir de aquí hay que responsabilizarse y hacer los cambios necesarios. Entonces necesitas ayuda, herramientas. Las primeras, las más conocidas, vamos a decir que es la psicología. Hay otras técnicas, la meditación, las lecturas, imagino, escuchar a sus íntimos, que son los que nos quieren, que nos pueden decir ciertas cosas y aceptar. Quizás también la crítica o la crítica constructiva. Sí, sí. Siempre que sea... Yo creo que siempre es bueno escuchar, sobre todo a las personas que sabemos que nos quieren y a las personas a las que sabemos que les importamos. No a cualquiera, porque a veces también por escuchar comentarios de personas que ni siquiera nos conocen, a veces eso nos daña mucho y también tenemos que vigilar con esto. Pero de aquellos que sabemos que de verdad quieren nuestro bien, yo creo que escuchar y luego no creerlo a ciegas, pero reflexionar, meditar, pensar, ir hacia adentro y hacernos preguntas. Yo siempre pienso que falta mucha educación y falta mucha información sobre estos temas de las relaciones, la relación conmigo mismo y con los demás. Entonces es importante indagar y buscar esa información, como dices, con profesionales o puede ser con libros, con conferencias o con otras herramientas, pero no quedarnos con, bueno, es lo que hay y hasta qué le vamos a hacer, sino querer ese deseo, ese hambre de crecer y mejorar. Es muy importante. Es que es difícil porque la autoestima puede depender de muchos criterios distintos. El comentario del jefe, de los likes en redes sociales, de lo que los padres nos han dicho durante toda la infancia o de adulto también, los padres siguen ahí haciendo sus comentarios y hay muchos criterios. Entonces nos fiamos siempre más de unos que otros, tenemos nuestra propia escala. ¿Cómo hacemos dentro de este mundo tan competitivo también? Sí, es verdad que no debemos olvidar que formamos parte de una sociedad que nos empuja un poco a tener la idea de que seremos más valiosos cuanto más éxitos y triunfos tengamos en determinadas áreas. Es una visión distorsionada y materialista desde mi punto de vista que te dice que cuantos más éxitos a nivel social, títulos, diplomas, carreras, premios, éxitos también estéticos, tenemos que mantener un físico hoy en día determinado y si tú te mantienes joven a pesar de ir haciendo años te sentirás mejor y te considerarás más valiosa o si tienes más dinero en el banco serás mejor que los que tienen menos. Y al final eso nos aleja de nuestra esencia que es el ser, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis talentos, mis virtudes, mi capacidad, mi potencial que es muy grande, mucho más de lo que imaginamos? Entonces cuando tú conectas con que lo que te hace valioso es ese ser que hay en ti, por mucho que tú pierdas ese dinero, pierdas determinadas personas o tu cuerpo cambia o te pasen cosas porque la vida son cambios constantes, vuelves a reinventarte, vuelves a reconstruirte porque estás en contacto contigo y creo que hay que alimentar un poco esa conexión porque eso es lo que nos protege de cualquier cosa externa, aunque evidentemente somos vulnerables a ello porque formamos parte de la sociedad, pero tenerlo en cuenta nos ayuda a recuperarnos antes. Deberíamos vincular, comunicar sobre otros criterios para valorarnos, en lugar de solo ver el currículum, si tengo un título de universidad o en la empresa. Tengo la sensación de que las cosas están cambiando porque antes la gente hacía una carrera durante 20-30 años en una empresa para crecer dentro de la empresa y la necesidad de tener un cargo que en Asia es muy importante también tener una situación socioeconómica y que las nuevas generaciones quizás valoran más el estilo de vida, la calidad de vida y no sé si se conocen mejor o se valoran de otra manera? Sí, es cierto que está cambiando y se nota mucho. Igual que valoran más la calidad de vida en medioambiente, son más conscientes con muchos otros temas que antes, que generaciones anteriores y no priorizan tanto el hecho de promocionar o tener cargos más altos como vivir de una forma determinada y no tener que renunciar a unas condiciones o a un estilo de vida determinado. Yo creo que cada vez hay más consciencia, sí que creo que falta mucho trabajo aún, pero creo que sí, que la sociedad poco a poco va cambiando. Lo que pasa es que tenemos que ir encontrando el punto de equilibrio entre todos y para que todo esto sea funcional, de verdad. Ahora me gustaría entrar un poquito más en el tema de la relación de pareja relacionado con la autoestima. Bueno, las relaciones y parejas parece que es una meta del ser humano encontrar su media naranja y encontrar que sea la media naranja y que no sea un cuartito. ¿Cómo escoger una buena pareja? Esto es muy difícil. Hoy en día, bueno, hay dos maneras de encontrarla a través de una app, a través de amigos, de al azar y bien escoger. ¿Qué dirías que es? ¿Cómo escoger bien una pareja? ¿Qué tienes que sentir cuando estás en tu pareja? Esto sería una buena lección. Bueno, yo creo que para empezar, cuando hablamos de escoger bien, tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos, es decir, por saber cómo soy yo, qué es lo que para mí es importante, cuáles son mis principales valores, que es aquello que más valoro en la vida, en la forma de vivir, etcétera, cuáles son mis proyectos, para luego poder definir cuál es el perfil adecuado para mí. ¿Sabes qué has elegido bien? Porque la relación es fácil, porque, y cuando digo fácil, me refiero a que no tienes que invertir grandes dosis de energía, de esfuerzo, de sufrimiento para hacer que eso funcione. Cuando alguien tiene una relación fácil, enseguida sabe de qué hablo, porque es así, o sea, estás a gusto, estás tranquilo, tienes paz mental cuando piensas en la relación. Cuando no has elegido bien, no tiene nada que ver con esto. Entonces, yo creo que para elegir bien, lo cual no significa que vaya a haber garantías de éxito hasta que la muerte nos se pare, tenemos primero que conocernos bien, saber qué buscamos y luego darnos un tiempo inicial para ir conociendo a esa persona y confirmar qué encaja con eso que estábamos buscando. Ese periodo para conocerla bien, por supuesto, no es el enamoramiento inicial, porque ahí no vemos nada y no podemos comprobar nada, todo lo que vemos está distorsionado. Entonces, cuando pasa el enamoramiento y empezamos a conocer lo que tal vez no nos gusta tanto de esa persona, porque todo el mundo tendrá algo que diremos, mira, si pudiera le cambiaría esto, le cambiaría aquello. Cuando conocemos esa cara B, tenemos que sentir y tener la seguridad de que no pasa nada, de que podemos aceptarla y no nos distorsiona, no nos altera esa paz.